Yo no soy como los chavos que tu acostumbras De esos que andan cacheteando la banqueta Solamente por quererte conquistar Sé muy bien que a ti te sobran los pretendientes Y que estás acostumbrada a que te rueguen Pero conmigo, mi hija, te vas a estrellar Y vas a desear que yo voltee a mirarte Lo siento pero vas a equivocarte Y de mi tú nada vas a lograr Y vas a desear que yo me muera por tus besos Tú sabes en verdad cuánto lo siento Pero esta historia tendrá tu final Porque tú de mí te vas a enamorar Y así, chuchiquilla, de mí te vas a enamorar Yo soy Luis Barrasa Sé muy bien que a ti te sobran los pretendientes Y que estás acostumbrada a que te rueguen Pero conmigo, mi hija, de mí te vas a estrellar Y vas a desear que yo voltee a mirarte Lo siento pero vas a equivocarte Y de mí tú nada vas a equivocarte Y de mí tú nada vas a lograr Y vas a desear que yo me muera por tus besos No sabes en verdad cuánto lo siento Pero esta historia tendrá tu final Porque tú de mí te vas a enamorar Y de mí te vas a enamorar